Si me muero por ti, después de muerto, después de muerto, es porque en total edad me vuelvo a más edad y pueda sorprenderme la luz del día. Si me muero por ti, después de muerto, quiero que sepas tú que desde mi ataúd yo comprendí tu cruz, sufrirá y se enviar. Si me muero por ti, después de muerto, no creas que mi dolor será menos dolor y menor el castigo. Y este trasnocheador no late el corazón si no es contigo. Y piensa que una vez yo ya morí por ti, yo ya morí por ti, estando vivo. El sol va a despertarte, su rechocaré. Empieza a clarear, un horizonte azul, y sin desalgrar mejor. A mi ataúd, mi niña paúd, ya le digo amor mío, a que venga el sol, por irse a dormir. Lo necio que ha sido, porque jamás comprenderás, lo que se ha perdido. ¡Bien! 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 Y que la música sonara sobre cualquier galleta, y de enterrar por siempre al sol, al otro lado del planeta. Y que la música sonara sobre cualquier galleta, y de enterrar por siempre al sol. Y que la música sonara sobre cualquier galleta, y de enterrar por siempre al sol, al otro lado del planeta.